5, 6, 7, 9, bien. La pretemporada ha empezado el día lunes 13 de enero y va a ser por el espacio de dos semanas en playa y una semana posterior a duna. Normalmente lo hacemos a partir de la primera semana de febrero. Perdón, de enero. Pero estamos empezando unas dos semanas después, ¿no? Ahora, en cuanto a los trabajos que realiza un árbitro en su pretemporada, ¿son un tanto parecidas a un futbolista? ¿Son más fuertes? ¿Son menos fuertes? ¿Cómo es el trabajo de pretemporada de un árbitro, de los árbitros en todo caso? Bueno, es un poco similar a la preparación que tienen los futbolistas. Pero el árbitro, la mayor preparación está en la resistencia a la velocidad y la potencia en las piernas para lo que es la carrera, la velocidad, los cambios de ritmo. Eso no es diferencia de los futbolistas, ¿no? El árbitro corre los 90 minutos del partido, ¿no? No puede estar parado. Bueno, en ese sentido, el preparador físico incide bastante en la resistencia a la velocidad. Y también realizamos la última semana, pues, trabajo de campo. Los últimos tres días lo hacemos netamente con trabajo de campo, con dos equipos y lo que es estética arbitral, lo que es posición arbitral, desarrollo dentro del terreno de juego y la aplicación correcta de las normas dentro del terreno de juego, ¿no? La postura que debe tener un árbitro porque los árbitros se preparan para tener tal o cual postura. ¿Cuánto tiempo tarda una pretemporada de los árbitros? Son tres semanas, quince días. Imagino que todos los años van apareciendo nuevos valores, nuevos árbitros, se va promoviendo. ¿Cómo es el tema con respecto a eso? Mira, la pretemporada, para partir de ahí, recién ha sido implantada en nuestro reglamento interno desde el año pasado. O sea, antes no se ha dado. No se ha dado en la Codar de la Libertad, porque se da en la Codar de Lima. Desde el año 2019 y desde el año 2020 ya se ha quedado implantado la pretemporada, que es en el mes de enero, hace tres semanas. Ahora, con lo referente a los nuevos valores. Este año, por ejemplo, hemos desarrollado el curso, perdón, en el 2019, el curso desde el mes de mayo y ha terminado en el mes de septiembre. Pienes de septiembre con el examen de octubre han salido treinta y dos nuevos valores, ¿no? Treinta y dos nuevos árbitros. ¿Qué pasa? Se hace un curso anualmente, que dura mínimo seis, ocho meses, luego se les toma un examen a estos árbitros, tanto físico como escrito, ¿no? Por el conocimiento de reglas. Y pasan a formar, pues, parte de la comunidad arbitral, empezando por categorías, ¿no? Categoría aspirante, tercera, segunda, primera, primera nacional y de ahí, pues, viene FIFA, ¿no? En esta pretemporada, ¿cuántos árbitros están entrenando? Mira, acá somos setenta y dos árbitros, están entrenando ahorita un promedio. El día de hoy ha habido una asistencia de cincuenta y dos árbitros, ayer hubo una asistencia de cuarenta y ocho y así, ¿no? Por lo que recién, este, bueno, se están sumando algunos, ¿no? Ha habido una mejora, ¿lo consideran así? ¿Que está mejorando el tema del arbitraje en Trujillo, en la libertad específicamente? Y yo estoy plenamente seguro que se ha mejorado muchísimo. Se ha avanzado bastante porque también hemos tomado algunas medidas radicales con árbitros que estaban en una conducta no apropiada de un árbitro. Y por allí, es bien difícil, ¿no?, de comprobar eso. Pero si teníamos una evidencia tan segura, teníamos que apartarlo, enfriarlo, ¿no? Como se le llama a nosotros en el aspecto arbitral, mandar a la congeladora, ¿verdad? Y por ahí, ir dándole oportunidad a nuevos valores. Tal es así que nosotros tenemos árbitros ya que debutan en el fútbol profesional. En el caso de Techigo Carranza, Chico Greta, Greta de 22 años, ya han estado en cursos de rap, de talentos, donde solamente son seleccionados nueve a nivel nacional, de provincias. Hemos tenido la presencia de dos árbitros, tanto Carranza como Techigo Greta. Pero también, por ejemplo, este año que ha pasado, 2019, tenemos que debutar con un metro ochenta y cinco de talla, este chico José Carlos González, que lo ha visto Lima y todo lo demás, ¿no? Entonces... Si nos puede contar con respecto a la designación, ¿cómo se hace? ¿Con cuánto tiempo anticipado para los partidos? Como son diferentes etapas en Copa Perú, nosotros hemos empleado otro tipo de estrategias, viendo, cuidando un poco la integridad moral de los árbitros. ¿En qué sentido? En que se designa... La designación es pública, en primer lugar, ¿verdad? Pero que no nos obliga a ser pública. Ya. Se publica en un boletín informativo los días jueves, y se hace la designación. Eso es en la etapa distrital. Hemos hecho nosotros, ya para la etapa provincial, publicar a veces ternas, y en los partidos de mayor trascendencia no lo publicábamos. ¿Verdad? Y a veces, por factores ajenos a nosotros, no sabemos. No sabemos en qué momento a alguien le puede fallar. Te hablo en mi calidad de presidente de la comisión. Entonces, en muchas de las ocasiones que hemos hecho, hemos cambiado la ternas. Sí. Nos publicábamos ternas para tal distrito, tal partido, y cuando uno juega, de pronto por ahí surgía alguna especulación, cambiamos la terna. Tenemos esa potestad. Y la idea es solamente en mejora del arbitraje, de la calidad, que los equipos no se vean perjudicados. En ese sentido, ¿no? Que no se vean perjudicados. Ese tipo de estrategias hemos empleado. La designación, lógico, lo hace dos miembros de la comisión, supervisado por mi persona, ¿no? El jefe del departamento de arbitraje, que es, en este caso, Javier Tello, todo en coordinación con el señor Alfredo Brito, que es el presidente de la Federación Departamental de Fútbol, ¿no? O sea, nosotros no hacemos nada sin que no conozca a la federación. Lógico que la federación nunca nos ha dicho ponga a meta al árbitro. Hasta el día de hoy no se ha dado eso, te lo puedo asegurar. Pero sí le hacemos conocer las estrategias, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha dado?